Hola a todos, soy Eric McVeck y en este video les voy a mostrar los ángulos que tiene el monitor de Samsung T24C550 Y aquí me habían preguntado si se degradaban o se veían mal a diferentes ángulos En fin, esta es la imagen de frente Espero que se enfoque esta madre Y bueno pues ahora vamos a hacer algo para acá, hacia un lado Ahora por el otro lado, vamos a ver En fin, no sé si aquí en la cámara se note mucho Pero en lo personal les puedo decir que lo único que se nota cuando te vas digamos que muy hacia un lado Lo único que se nota es que los colores se hacen más oscuros Por ejemplo si tú estás acostado y tienes la pantalla arriba Lo que puedes notar es esto Igual los colores se hacen más oscuros O por ejemplo que la pantalla esté abajo y tú estés más arriba Pues los colores se vuelven más brillantes Para arreglar esto pues la pantalla tiene una opción que te sirve para acomodar el ángulo Que es esta opción de aquí Y por ejemplo si estás aquí arriba Que la pantalla esté abajo Pues nada más pones el modo vertical y ya se ajustan los colores Como que se oscurece un poco en la imagen Aquí lo puedes notar Y por ejemplo si tú estás acostado y tienes la pantalla arriba Pues puedes poner el modo reclinado Y con eso pues se ajustan los colores Y si por ejemplo si lo ves de frente pues se nota así como que deslavado Como que con mucho brillo y poco contraste o cosas así Pero pues ya lo pones en apagado y se arregla la imagen En fin pues esta es una de las ventajas que tiene este monitor La verdad a mí me ha salido bastante bueno Pero he sabido de personas que les ha defraudado este monitor Porque no cumple con lo que esperaban Las expectativas que tenían de él En fin sin embargo yo les puedo decir que es bueno Si encuentras uno que funcione Ya que hay otros que como les digo tienen defectos en la imagen O en las opciones Ya que no todos tienen las mismas características Por ejemplo este monitor No tiene la opción de PIP Que es para poder ver la tele y usar la computadora No sé por qué no trae esta opción Si en la página de internet dice que sí Pero bueno También tengan cuidado porque hay otro monitor Igual el mismo modelo Que en la página dice que es Full HD Sin embargo hay otro modelo que nada más es HD Ready O sea que nada más llega hasta 720p Y sí que pues tengan cuidado también con eso Porque la imagen se puede ver muy fea En fin banda pues es todo por este video Es porque les haya gustado Soy Rymocbeck Y nos vemos en la próxima Se ayunan ¡Gracias! ¡Gracias!